Mi niña La sonrisa me devuelve la ilusión y la alegría Mi niña me enseñando cada instante a encontrar tanta belleza En un mundo que ante solo yo miraba a través de mi tristeza Mi niña creí y me siento tan humilde ante este amor Y a la vez tan orgulloso de saber El dueño de un cariño así soy yo mi niña Variando mi camino con su amor como me estrella Ella piensa que soy dueño y a mi vida la bondad la trajo de ella Mi niña creí y me siento tan humilde ante este amor Y a la vez tan orgulloso de saber El dueño de un cariño así soy yo Mi niña creí y sonríe a la vida porque sé que la tarde de mi vida Ya llegaron Ya mi tarde ya llegaron Igual, igual El dueño de un cariño así soy yo El dueño de un cariño así es como un cariño así es como un cariño así es como un cariño tan humilde